¡Suscríbete al canal! Sí, una semanita me tocaba un poco de descanso, estar con la familia y alimentar el alma. Así es. Bueno, pues aquí está ya Morizo de regreso y bueno, tenemos mucha información. Y vamos a hablar de que, bueno, el día de hoy se revela que la Sedena ha encontrado a un nuevo narco gobernador del PAN. Encuentran ligas, encuentran... está infiltrado. Vamos a hablar también sobre este tema porque ya empezó a ser algo súper común. Vamos a hablar también como hoy el presidente López Obrador salió a defender a Noronha después de que el día de ayer se viralizó. Un video anteriormente, bien dicho, en donde lo increparon en un supermercado. Y la verdad es que fue interesante como también el presidente narró sus propias experiencias. La presidenta de un banco español, la del Banco Santander, salió a hablar muy bien de México sobre el tema de que México es un país único para la inversión extranjera. Ojo con el dato. Murió Karam, sale de un hospital y lo llevan a otro hospital en una estrategia que parecería... Todo indica que lo quieren seguir enfermando para que ya nunca más regrese al reclusorio norte. López Obrador habla sobre la dichosa encuesta del INE y se acabó burlando de Lorenzo Córdoba y Surumurayama que de ayer también hicieron y siguieron haciendo todo el gran ridículo del año. Por cierto, Sandra Cuevas, investigada por la Vitoría Superior de la Federación, le encontraron un hueco gigantesco de más de 100 millones de pesos. Y canadienses llegan a la mañanera a intentar boicotear el aguacate mexicano y el presidente sale en su defensa. Esto y más el día de hoy, Mauricio, en el ganso informativo. Así es, muchísima información en este espacio, en esta Chapucero Network. Les invitamos, si no se han suscrito a este canal, que lo hagan para que podamos seguir en comunicación. Y también les agradecemos mucho esas manitas para arriba, esos likes que nos ayudan muchísimo en estas redes sociales. Bueno, Mauricio, no sé si tú, allá en donde estabas, ¿no? Allá por, supongo, Ucrania, ¿no? O Moscú. Un reportaje especial, ¿no? Haciendo mis montajes como Loret. Sí, claro, ¿no? Y obviamente yendo por los rublos, ¿no? Allá en San Petersburgo. El oro, Nacho, el oro. El oro, bueno, el oro en el submarino. Este, supongo que te he hecho el right, pues te enteraste de la dichosa encuesta del INE, ¿no? Sí, cómo no, si es un escándalo internacional, Nacho. Bueno, si es internacional, pero la verdad es que ha sido, ha sido muy interesante este tema de la encuesta del INE. Y hoy fíjate que, bueno, de entrada, ayer, pues intentaron, primero, cuando, obviamente, intentaron esconder la encuesta del INE. Y no pudieron porque al final Morena se dio cuenta, le dieron como que el tip, que había una encuesta, Morena, la solicitó por directamente la representante de Morena ante el INE, Mario Yergo. Al INE nunca recibió respuesta y después le filtraron dos, ¿no?, cuartillas y, bueno, ya al final tuvieron que salir. Y ayer, Lorenzo Córdoba, hicieron muy allá, me empezaron a hacer el ridículo total, ¿no? Y señalando que la encuesta, dije, la encuesta es que esa encuesta ya tiene dos meses, ya no es vigente, ¿no? Que ya las cosas han cambiado en dos meses. Ajá, como si así cambiaran las cosas. Pero es una risa, ¿no? ¿Cómo empezaron a salir, fíjate, Lorenzo Córdoba? Una encuesta mandada a hacer por el INE hace dos meses mostró, entre muchos otros temas, la percepción de la ciudadanía respecto a la reforma. Dice, en ese momento, solo un 27% conocía el contenido. Dicen encuestas que son encargadas por el INE con regularidad un par de veces al año y son publicadas invariablemente en el portal de transparencia del instituto, pero esa no estaba publicada. Dice, después de un proceso amplio de liberación política, como el que ha ocurrido en esta semana, si al contrase con más información, es normal que se modifique la percepción ciudadana respecto a los temas que se consultan en encuestas de opinión, ¿no? Entonces, y bueno, empieza a decir todo ese tema. Y hoy López Obrador sale a burlarse un poco de él, ¿no? Entonces, y habla sobre toda esta encuesta, cómo la escondieron, en fin, todo realmente un gigantesco ridículo del año. Vamos a escucharlo. Ayer se dio a conocer de que guardaron una encuesta que ellos pagaron. Sí, dos, una creo que a principios de año y otra en septiembre. Y no dieron a conocer los resultados. Y como los resultados no le favorecían, ocultaron la información. Y ayer sale el presidente del INE, que da, la verdad, pena ajena. A decir que pues eso era hace dos meses, pero que ya las cosas desde luego han cambiado, porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma electoral. Ahora, como usted en debate, pues ya se enteraron más gentes, porque cuando hicieron el levantamiento sólo se habían enterado el 37 por ciento. 27. Entonces, sería muy bueno hacer otra. Pero miren. Espera, regresa. Esto, ¿quién lo puso? Ellos. Pero fíjense cómo destacan. Vamos a suponer, como dirían los abogados, aceptando sin conceder, que sólo es el 27. ¿Quiénes son los más informados? Los de la élite. Son los que simpatizan más con el conservadurismo. Los que tienen más información porque viven aquí, en la capital, o en las capitales de los estados, porque la radio está, la televisión, pero bueno, 27. Pero fíjense cómo plantean iniciativa de reforma electoral. Sólo 27 por ciento de la ciudadanía está enterada de la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal. Síguele. Y esto es lo que ocultan, lo que no querían decir. ¿Está de acuerdo en que se realice una reforma electoral? Sin embargo, hay que matizar. Porque, pues, el que paga, manda. No puede ser así tan duro, tan seco. Sin embargo, la opinión está dividida. Entre quienes lo ven muy necesario y quienes no. Fíjense cómo está dividida. Dice muy necesario 23. Algo necesario 28. Da 51. 25, nada necesario. 19, poco necesario. ¿Cuánto da? ¿40 qué? 44. Y 5 no sabe, no contestó. Está muy reñido. Nada más son 6 puntos. No. 7. 7 puntos. Está igual de reñido. Y bueno, yo también hablo sobre otras partes de las encuestas. Pero bueno, la verdad es que sí. No todo un total ridículo. Y las justificaciones, peor. Sí, es increíble que ahora el INE, que es el que manda a realizar esta encuesta, sean ellos mismos los que la están desacreditando. Mira, a Ciro Murayama le fascina. Le encanta agarrar la encuesta del INEGI en donde ponen al INE en segundo o tercer lugar. La institución más confiable. Esa encuesta tiene como 6 meses más. Ya tiene casi un año y la siguen utilizando. Y ahora resulta que esta, ya que tiene un poquito, que es un mes aproximadamente, ya no sirve. Ese es el argumento. Mira, Lorenzo Córdoba, por las fechas que estoy viendo en la encuesta, que es de septiembre, ¿no? Sí. Lorenzo Córdoba ideó, pues ya entiendo yo con Claudio X. González y todo este grupo de ONGs que armaron una especie de frente para defender el INE, encabezado por un exconsejero del INE, que es este señor Marco Baños, quien fue el que defendió al candidato panista en Tamaulipas, al candidato de cabeza de vaca. Ahora, idearon una estrategia, la programaron con un mes, mes y medio de anticipación, justamente para enfrentar el debate público. En esta estrategia, Nacho, está esta encuesta que no le resultó y por eso no la dieron a conocer, se la guardaron, la escondieron. Y yo me pregunto cuántas más están escondidas, pero bueno, en eso se gasta el dinero, en eso tira el dinero Lorenzo Córdoba. En hacer encuestas al INE que no le corresponden, porque es el Instituto Nacional Electoral, no el Instituto Nacional de Encuestas, pero bueno. Y además de esto, Nacho, va y pide, por esas fechas, a esta Comisión de Venecia. ¿Te acuerdas la semana pasada hablábamos de la Comisión de Venecia? No, hace dos semanas, diez días. Sobre esta opinión que hace este organismo europeo, que dice que la reforma del presidente es una reforma que va a afectar la democracia y demás. Bueno, eso se hizo ante solicitud del INE, que también la hizo por esas fechas. Entonces, ellos querían sacar lo de Venecia y querían sacar la encuesta, solo que la encuesta no les funcionó. Y la duda es también, ¿qué otras tantas cosas más están ideando o idearon que no les funcionaron y que finalmente no salieron a la luz? Porque la realidad que se ve en la encuesta es este deseo de cambiar las cosas. Sí, pueden decir algunas que están funcionando, pero hay muchísimas, muchísimas, la gran mayoría, que no están funcionando a la expectativa de los mexicanos. Y eso es lo que se quiere cambiar. Así es. Y bueno, fíjate, Mauricio, que empezaron, ¿no? Y bueno, el que salió ahorita a defender al INE ha sido Simón Levy, ¿no? Este, el que es el ex subsecretario de Turismo. Y también el propio Lorenzo Córdoba, porque dicen, por ejemplo, lo más importante de la propuesta de López Obrador, ¿no? Es que se elijan por voto popular a los consejeros electorales y magistrados electorales. Y empiezan a decir, es que esto sale muy caro, ¿no? Muy, pero muy, pero muy caro. Salen ocho mil, nueve mil millones de pesos a hacer una elección para elegir a los consejeros electorales. Pero fíjate que hoy les subo esta foto, Mauricio, de cómo es una boleta de Estados Unidos. Es de Florida, ¿no? Entonces, mira todo lo que votan en Estados Unidos. Podrán, podamos criticar mucho la, 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 lo de Estados Unidos, pero la verdad es que, mira, votan por aquí en esta boleta, Mauricio, que ni siquiera es elección presidencial, por un senador de Estados Unidos, ¿no? Por un representante del Congreso Distrito Segundo en Estados Unidos. Por el gobernador de Florida, por el fiscal general, por el chief financial officer, el director financiero, supongo de la, no sé de dónde, Mauricio. Por la, el comisionado de agricultura. Votan también por un senador estatal, por un congreso estatal, por un juez de, este, de la Suprema Corte de Justicia. Votan, por ejemplo, si debe o no renunciar al cargo, ¿no? Fíjate, este, un juez, aquí es otro juez, aquí es otro juez, si deben o no retener el cargo. Esta nada más es la primera columna, Mauricio. Votan por otro juez, votan por otro juez. Después, aquí hay un tribunal de apelación del quinto distrito, también votan por si este juez tiene que estar en el cargo. Votan por si otro juez quiere, tiene que estar en el cargo del quinto distrito. Otro, 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 otro. O sea, imagínate que voten, Mauricio, por Juan Pablo Gómez Fierro, si debe estar en el cargo, ¿no? No, sería fascinante eso, ¿eh? Votan también, Mauricio, son referéndums, o sea, espera. Después votan por enmiendas constitucionales, ¿no? La limitación aquí en este, límites sobre la transacción de bienes de no sé qué, no sé qué, no se lee. O sea, finalmente aquí también hay referéndums, leyes, ¿no? Disolver la comisión de revisión constitucional, también, después, exención impositiva adicional para viviendas familiares. O sea, también otro tipo de leyes, votan. Y esta es la más, la primera cuartilla, Mauricio. En Florida van a haber dos cuartillas. Fíjate. Ahora, la que se va a dar ahora, en la próxima elección. Sí, en la próxima elección. Y esta es la segunda cuartilla, Mauricio. Donde, bueno, se está votando por el financiamiento de, ¿qué? Los servicios de administración de no sé qué. Votan por, este, ¿qué dice? Distrito 6, Desarrollo Comunitario, Distrito de Servicios Públicos, ¿no? Quien debe ser, supongo no, el que esté en estos distritos, ¿no? Votan, aquí siguen votando por, igual, más gente que esté en estos distritos de los condados. Votan por, ¿qué es? Pues igual, ¿no? Quienes deben estar en los condados, en los alcaldes. Entonces, votan también por, bueno, quitar, aquí veo, eliminación de funcionarios constitutivos y jefes de departamento. O sea, si hay que eliminarlos. Este, y así van votando, ¿no? Y aquí ya que va. Dos cuartillas, Mauricio. Votando de todo allá en Estados Unidos. ¿No? Y no son ni siquiera elecciones presidenciales. Pero vean todo lo que está votando. Olvídense de senadores, diputados y gobernador. Porque en las elecciones están votando por leyes, referéndums, obviamente jueces, si se quedan o no. Y también por fiscales de distrito, por comisionados de todo tipo, por eliminar o no cargos, eliminar o no, este, cierto tipo de cosas. Todo eso lo votan. Y aquí dicen que no se puede hacer, que es una correncia de López Obrador, votar por consejeros electorales y magistrados electorales. Ah, pero si hicieran los Estados Unidos, entonces ahí sí sería muy chingón. Es, mira, es que es un pavor, Nacho, es un miedo, es un temor que tiene la oposición, que tiene esta clase política neoliberal, tradicional, cupular, de enfrentar el voto, de enfrentar a los ciudadanos. Ellos han reducido, y aunque no lo quieran admitir, justamente la participación ciudadana. Mira todo lo que se puede votar y en lo que se puede participar. ¿Cómo fortalecer también justamente la fuerza del voto, la democracia, pues tomando en cuenta decisiones en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial? Ya nada más vamos a centrarnos nada más en los poderes de la Unión. O sea, imagínate, sería maravilloso que pudiéramos escoger a nuestros jueces, ¿no? Aunque sean jueces federales, pero los jueces que están trabajando aquí en nuestros estados, los jueces en diferentes instancias. Sería una maravilla. Veríamos una cosa completamente diferente en el Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, vamos a tratar de avanzar en esa parte. Pero ahorita en lo que estamos centrados es este, les decía yo, el temor. Mira, el gran miedo de que Obrador estuviera en la boleta en la elección intermedia, como decían ellos. Es que si se vota por la revocación de mandato en la elección intermedia nos va a arrasar el presidente Obrador. Ese era el temor. Por eso es que hicieron todo lo posible para que esta votación fuera un año después. Ridículo, absurdo. Porque si ya estás convocando a todos los ciudadanos a una elección intermedia, adelante. Votas eso. Y votas también una consulta ciudadana que también debió haberse hecho en ese momento. Cuando menos. Cuando menos en la elección intermedia. Pero ahora hay, por culpa de la oposición, una legislación rebuscada para poder tener las consultas ciudadanas cada año. El INE también aprovecha para hacer negocio. Y hemos tenido medio consultas, porque no hemos tenido una consulta al 100%, cortesía también del INE. Entonces, este es el miedo a enfrentar a los ciudadanos. Y ahora que se les dice con esta reforma electoral, ahora vamos a darle más poder a los ciudadanos, les da más miedo. Les da pavor. Es un chiste, Nacho. Y si tú checas las columnas, está Loret, García Soto. Están todos viendo a ver cómo justifican que no se voten los consejeros por parte de los ciudadanos. Dicen, es que el presidente con esto quiere ganar la elección. El presidente, bueno, no el presidente, la 4T la gana. La gana ahorita con el sistema que tiene el INE. La ganaba con el IFE y la ganaba incluso si la hiciera la Secretaría de Gobernación. Así de fuerte está la 4T ahorita. Entonces, no necesita una reforma para ganar. Se necesita para fortalecer justamente la democracia. ¿Qué es lo que se está buscando? Entonces, es un modelo nuevo, sobre todo con esto de las representaciones proporcionales, ¿no? Que es lo que también se está analizando en esta reforma. Que, pues sí, eventualmente en las primeras revisiones, como se le dice, o versiones, pues tenga algunas fallas. Pero, pues ahí se puede ir ajustando también para que sea realmente representativo del voto que se tenga en las urnas. Sin tener aviadores en estas listas nacionales que no mueven un dedo y llegan a ser diputados o senadores. Sin tener sobre o subrepresentación, sino que realmente esté reflejado la cantidad de votos. Esté ahí plasmado en la Cámara de Diputados y Senadores. Sin cálculos extraños, sin decisiones ahí todas rebuscadas también del INE y del Tribunal Electoral. Nada de eso. Finalmente que el voto se refleje en el resultado. Eso es lo único que se está proponiendo y eso no les gusta. Ese es el temor.